Recordando que Ocio, la película de Juan Villegas y Alejandro Lingenti también está estrenando para este mes de noviembre en la nueva sala, en la Cosmos Uva, completamos los estrenos de este jueves. Y vamos con esta que es Jackass en 3D. Bueno, a ver, es sólo para fanáticos, para fanáticos de esta saga impertinente que arrancó allá por el 2002 como programa de televisión en la MTV, que tuvo ya sus películas, videojuegos y que ahora, como no paran de ser irreverentes y, bueno, digamos, un poco ocultores del mal gusto, si se quiere, y de la osadía, estos amigos hicieron su versión en 3D. O sea que va a estar todo muy cerca. Ahí se salpica todo el talento, si es que lo tiene Jackass, ahí Jackass 3D. Papá por accidente, The Switch, esta comedia con algunos toques dramáticos, si se quiere, la historia de una chica que llega a los 40 años y quiere ser mamá, entonces se planea una inseminación artificial, buscan un donante, ahí está, es el rubiecito, Patrick Wilson, pero este que es el amigo de la chica en cuestión, gran protagónico para Jason Bateman, que va a ser, tiene una idea, que es cambiar la semillita, podríamos decir. Y muchos años después, ahí está, el pequeñito niño y los dos amigos que tendrán que lidiar con esta situación. Realmente interesante, conmovedora por momentos y buen protagónico de los dos. Y acá la gran película de la semana que se llama Villa Amalia, dirigida por Benoit Jacob, que está protagonizada por Isabelle Huppert, una película francesa que nos muestra el drama de una mujer que después de que descubre la infidelidad de su esposo, decide prender fuego a todo, cambiar su identidad, cambiar su vida, irse de viaje y arrancar de cero. Fotografía exquisita y una actuación soberbia de Isabelle Huppert.